Hola, muy buenas a todos, yo soy Frexy y en esta ocasión voy a hacer un nuevo video de Free Fire y espero que mi gente me escuche, ¿no? Porque ese es otro celo, así que empecemos con la partida Ese se llamará clasificatoria todo el día, espero en un momento Eh, bueno Espero que se me escuche bien Me voy a poner un radar Y un mapa del tesoro Mi objetivo es llegar a Platino, hasta ahí nomás Porque yo, miante, hace tiempo El año pasado, me parece Llegué a Platino Y escucha gente El juego está buenísimo Gente, me estoy pasando así Gente, nada más voy a estar así Che, a ver Che, 50 dólares A ver, espero que esto me den Ya, a ver, esta es la definitiva Ya Locas, agordo Otro más Otro diamante Buena, no, déjame Déjame algo para mí No, no me han dado nada A ver, a ver, a ver No, no, no A ver, a ver, a ver Yes No La con Bueno Voy a mover esto acá Gente, desde hace un montón que no jugamos a Free Fire Como hace Dos años Bueno Vamos a empezar acá con todo Porque Por esta pinche pandemia Me quieren No puedo Estar tranquilo Ah, no Dios Vos te pensás que voy acá A ver, gente Eh, nos vamos a Pink Gente, les cuento un chiste Les cuento un chiste Como Escucharon Vieron una lit Que decía Mi hija de puta Decía Mi hija de puta Decía Que yo tenía que dejar la Play Para que así pudiera a la escuela Decía Que viera a la escuela, compañera Si en la escuela van todos los fracasados Y la Decía Sí, sí, sí Hace Hace 28 horas 28 horas Que estás con la Play Ella va a hacer la desenchufa Olvídate Fue corriendo hasta el hospital Y pum Desenchufó Y luego le dejó como Dijo como Así Ya Olvídate A ver si te gusta que te desenchufe las cosas Me reí como 8 veces Bueno Bueno Este título se va a llamar Clasificatoria todo el día Vieron a Enzo Power Mirad Ah, mira Gracias No sé cómo le voy a poner Poner A ver ¿Pero dónde está el hongo? Me decía que Encontré un hongo El perro Por lo menos hace algo el perro A ver ¿Qué hay acá? Una mire por dos Buena Un chaleco nivel 1 Bueno Mejor con la sartén Acá Esto es un Acá Ok, vale, vale Esto por atrás Olvídate A ver si te gusta que A ver si te gustan que a vos te digan manco Hola madre Lo encontré Lo encontré Necesito bala No ¿Qué? 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 ¿Qué pasao? Bueno, 10 puntos De nada Preparate Preparate La puta Que te parió Agarra porque estaba Haciendo Me quise A ver Vamos a molestar a alguien A ver A ver A ver Andale ¿Cómo te dije? A ver No ¿Qué pedo todo? Sentado en la esquina Sentado ¿Cómo fue? ¿Tan? ¿Qué? Gente Ya soy nivel Ya 14 Así que Un nivel más Ya Voy a ser Si estoy Sonda Kelly Ya está buenísimo Shiva Gente Me dieron la Shiva Tenía No sé cuántos diamantes Por ahí tenía Pero me dieron la Shiva Que me quedo Con la cara de Como What the fuck Como es También Así me quedé en la cara Si Como este Personaje Bueno No sé por qué Pero voy a hacer una pausa Bueno Ya que Los Suscriptores No están dando cuenta ¿Puedes jugar Un nivel Deliquila? Porque Se me pega La gana Uy Dios El dolor ¿Tiene? Ay no Dios Mirá que Buenísimo Espera Estoy de la La concha El dolor Bueno Digamos Como que No pasó nada Si me puse A ver algo Bueno Esta La tenemos Que ganar Gente La tenemos Que ganar O sea Miren lo que tengo Tengo la gorra Tengo los zapatos Pero me falta La La remera Que sale 50 Y el pantalón 40 Por ahí Así que Así que A la madre Está Rápido Gente Hoy es un domingo Si no recuerdo Si no recuerdo Inicie sesión Ayer O que te daban Un franco O tal vez no Inicie Por pelopo Gente Suscríbanse A mi canal Porque ya estamos Por llegar A los ¿Cómo se? A los 20 A los 20 Suscriptores Y Se lo voy a agradecer Con todo el corazón Y quiere Porque es así No estoy A la madre Que se está Más bugeado ¿A dónde hay un tesoro? Tesoro Le decía Boludo Hijo Hijo de puta Me decía Olvidate A ver si te gusta Que desenchufen las cosas Vamos Dale Dale Corre 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 Dale Olvidate A ver si te gusta Que te Quiero morir Me quiero morir Aquí Gente Son las 7 De la tarde Che A esto ¿Qué pasó? El domingo 25 de octubre A ver Vamos Esto Si es Clasificatoria ¿Dónde está Mi mapa? Gente Y vamos Acá Vamos No Bueno Ustedes Deciden Ya decidieron Nos vamos Por el tesoro Bueno Nos vamos Por el tesoro Vamos a pin De vuelta O sea Antes yo era De Me encantaba Yo estar en pin O sea Luego que me enteré Que ya Mucho tiempo Luego Luego Me venía mucha gente Y me terminaban Cagando trompado Cuando no hago La chancla O sea Cuando no hago La chancla Cuando no hago La tarea Y Yo Yo Comenciendo Yo Llegó Mi momento Gente No se dieron El meme Ah La una SKS Si Vamos Free Fire Free Fire Eres malo No juegues Ah la madre Si tuvieran Un combo Le daría La mochila A ver Una fama Una mierda Bueno pero vamos A coger esto O sea Kelly dice que Kelly es una Francoteradora O es Laura A ver Vale No hay nadie Oh pero Tengo Esta Un No Olvídate amigo A ver si te gusta Que te desenchufe más cosas Yo repiso Un chiste A ver Clasificatorio ¿Te imaginas Que este es el primer lugar? Oh me pareció Ver a alguien Ver a la silla Y decía No mames Que se me cago Del susto Que te van a ver Que yo soy un crack No me tira Juego ahora muy poco Como un compañero Mío de la escuela No hay nadie Pues acá no Mi muro es en la costa Bien pensado Woody A ver Mames que tú quieres Aquí llegó tu tiburón Yo quiero Perrear A ver Ni me la sé la canción No me la canto Como Mami que tú quieres Aquí llego el tiburón Yo quiero perrear A ver Me parece que era silbo Bueno gente ¿Cuántos likes Para que juegue por computadora? ¿Escucharon eso? No me la canto? Bueno mi imaginación Porque me pareció Escuchar A mí Che gente Decían que acá Hay un hacker ¿Verdad? No 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 Voy a ver No 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 Que sentado Esto me lo llevo Me murió Me murió Alguien no Alguien murió Voy a ver A cada listo de muerte El cielo no es Por lo menos tengo SKS Toma Nada más tuve que causar un tiro ¿Tiro un bot? Ah bueno Espera Y esto Me estoy matando Che eso que Ah Acá eso Listo Toma ¿En dónde va? Un SKS Pero no me la voy a llevar Es ya gente ¿No? Otro va Pum Pum Ay no Era acá ¿No? No recuerdo Pero Bueno Yo hay gente De hace un montón Que no me venía acá Bueno Perdí Pum No A ver Era uno de estos Al lado del árbol Yo creo que es este Eso era bien Ahí está Bueno Vamos a esperar Milania Alguien murió Toma 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 Me arriesgué la vida Vamos a hacer una pausa Bueno Vamos a ver Mi mapa El tesoro Bueno Ya que está cerca Che Ni el perro Me dice que hay un Un hongo Nada Mira Nadie me explica La mascota Se alejó Hola Mira Hasta ver si te gusta que te desenchuca las cosas Ay Bueno mal que no Bueno mal que fui Quedé La vieja entera ¿Qué fue? ¿Qué pasó? Llegué al planeta Saliendo A ver A ver La gente Dicen que hay El base Que hay No sé dónde Pero vamos a sacar la de esa cabeza Gente Se imaginan que la gane Ya ojalá Ya sea Ya diamante Cuatro O heroico Escucha 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 A ver Me dice El perro Que hay acá Un hongo Así que Se lo voy a marcar acá ¿Dónde? Hay un hongo ¿Dónde? 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 Toma tu casa, estúpida, borra 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 Me he perdido tan fácilmente. ¿Dónde estás? ¡Ah, lo vi, lo vi! Hay un gay ahí, hay un fuma-puma gay. Fuma-puma gay. Fuma-puma gay. Estoy metido. Ahora la gente es del barrio. Yo soy un malarro. Siempre he caminado flexing por la street. Dale, amigo. Dale, Matías. Matías. Che, señor, ¿no? No, ¿qué, qué, qué, qué? Dios, 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 Dios. Primero, ¿por dónde me han dado? Segundo, ¿será hackeado? Es imposible que acá me vean... Es imposible que acá me... Es imposible que acá me... Es imposible que acá me vean un tiro. Bueno... Está ahí. ¿Está ahí? Yo no estaba. Bueno, yo voy a hacer un nuevo bus. Me estoy yendo porque no sé si me han matado ya. Pero me dice que En drogo de aquí no Si tiene 4 Katana, katana, katana Vamos a cambiar de posición Ah, voy ya ¿Cuánto casa? ¿Pedro? ¿Qué? 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 ¿Por dónde? ¿Por dónde? No, ¿dónde? ¿Dónde? Gente, estoy asustando Tengo miedo Tengo miedo, abuela Tengo miedo No, no, ¿por dónde? Gente, se va por allá No, no, ¿qué? 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 ¡Coma! ¡No! Malito Sor No, mentira Gente, perdón Bueno, gente, que me vaya ¿Qué? ¡Dios! Yo soy pláfago Creo que Tenemos que irnos No creo que me madure Tanto el video Pero bueno Chau, gente Pero voy para la próxima No sé ¿Qué hacer ahora? Me parece que me madura un poco más Oh, pero veterano, veterano Uno Cinco Y... Seis Ya lo sé Gente, me van a dar Dos Me van a dar Tres diamantes Buenas O sea que ya puedo hacer la Dieciséis Diecinueve A ver, vamos a sacar la diecinueve A ver Porque ya había elegido No, esta no era Esta no era Hay una oferta ¿Dónde está? Voy a dejarlo Ahí está escrito Listo Para que te desee Que diecinueve Ah, cuatro diamantes Me falta Che, pero me parece que te dan el cubrebocas Un cubrebocas para la Casa del Papel, amigo Gente, yo estuve en el evento de la Casa del Papel Se nos han dado A ver, gente Vamos a ver Está la gente bonita ¿Hola? Bueno, me parece que no No A ver Vamos a meter una vuelta No me sa- No me saqué, dale Ah, boludo No me saqué, dale Yo tengo miedo, ¿no? Si era Free Fire Bueno, otra Eh, a ver Espera, espera Si tengo ya otro No es a- Ah, mira Gente Le voy a matar un TikTok mía ¿Soy yo? ¿O estoy escuchando esto nada más? No, es un misterio Gente, miren este video Está bueno Miren este video Mira Bueno, miren este Este lo hice hace dos días Cuando yo estaba ahí Aburrida Ahí se me ocurrió En ese momento Hace ese video Gente, es verdad Es verdad lo que digo No me tiras un chiste Bueno, en ese caca Nos despedimos Voy a poner un video más Gracioso Nani Que alguien me explique X, ¿que? X, D X, D X, D ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ok, yo les digo cuál voy a elegir ¡Arriba! Bien, bien, bien ¿Mi hermano? Ok, abajo Toma, hermana Conchita, hermana Aquí, ve ¿Mi game favorita? ¡Arriba! ¡No! Míres en banks Míres en vistas Abajo Míres en vistas Míres en vistas Tocas en millones De tu realidad Un chat de tus ilusiones Abajo Mata Botón de oro Y la placa de diamantes Tenemos un mayor tesoro Tocas en lo logado Pero Arriba Este es el rap de Fernafla El rap de Fernafla El rap de Fernafla Ay, ya saben, gente Esta es mi vida A ver, gente A ver si aparece mi signo Yo me voy a la mierda Yo me voy a la mierda Chao Chao Dejo de YouTube La mentira Bueno, gente Hasta aquí termina el video de hoy Hasta aquí termina Adiós, gente